Mi nombre es Darius Lau y soy un voluntario que ayuda a coordinar MAKERS-GDL. Quizás antes de comenzar a platicar de cómo comenzó MAKERS-GDL, es importante entender qué es una comunidad. En el contexto tecnológico, una comunidad son prácticamente grupos de interés. Esos grupos de interés pueden reunirse a veces de manera virtual y a veces de manera presencial o incluso a veces de maneras híbridas. Entonces, al final son personas que comparten intereses y se reúnen para compartirlos. Dentro de eso, MAKERS-GDL comienza con personas que estábamos ligeramente conectadas, como amigos de amigos, que compartíamos una curiosidad o pasión o proyectos que tenían que ver con electrónica, con impresión 3D o incluso temas de radio. Prácticamente nos juntamos y dijimos, bueno, estaría padre poder platicar de estos mismos temas con más personas. Y empezamos a organizar un evento de manera mensual que se llamaba la MAKERS-NIGHT y esto pasa como en febrero de 2014. Algo que tiene lo MAKERS es que requiere de herramientas o espacios para poder realizarse. De lo contrario, pues es platicar en tu cabeza sin poder tocar las cosas, que eso es algo que requiere mucho lo MAKERS. Entonces, colaboramos con Hacker Garage para nosotros empezar a coordinar un espacio MAKERS dentro de Hacker Garage, hasta que eventualmente nos encargamos por completo de todo lo que tenía que ver con herramientas físicas dentro de Hacker Garage. Para darte un poco más de contexto, MAKERS-GDL, antes de la pandemia, hacía cinco cosas. Gestionábamos la MAKERS-NIGHT, que es un evento mensual que organizábamos el segundo jueves de cada mes. Organizábamos talleres, organizábamos y manteníamos el MAKERS-Space de Hacker Garage. Organizábamos algo que le llamábamos el Sábado MAKER, donde invitábamos a las personas a que extranjeran sus proyectos y los trabajaran dentro de Hacker Garage. Y la última cosa que hacíamos, que ha sido nuestro proyecto más grande como comunidad, es organizar la Jalisco MAKER FARE. Una MAKER FARE es un evento de licencia internacional que sucede en las ciudades más importantes del mundo, que es una mesa entre una feria de ciencias y una feria de pueblo. Entonces, la gente llega y muestra sus proyectos en una mesa, como si tuvieras un stand, y la gente se acerca a preguntar y terminas platicando con todo mundo de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que te apasiona sobre tu proyecto en particular. Entonces, se convierte en un momento mágico cuando el niño que está a punto de escoger qué quiere hacer en la universidad y el experto que tiene años trabajando en Intel, pueden platicar de cómo es realmente la vida en campo. Entonces, se rompen todas esas barreras de la formalidad que usualmente existe, incluso a veces en la academia, o con un speaker tradicional donde está en un estrado y tú lo estás viendo desde lejos, sino puedes realmente platicar. Y creo que esos lazos son algunas de las cosas o fortalezas que puede llegar a tener nuestro ecosistema. Gestionar cualquier proyecto con puros voluntarios es complejo por sí solo, porque al final la gente no está ahí por dinero, está ahí por compartir una pasión y una curiosidad sobre las cosas. Eso implica que hay que construir idealmente estructuras horizontales e idealmente los medios para que cualquier persona, de cualquier lado, pueda contribuir. Yo solo diría que el verdadero emprendedor se forja cuando cruzas todo ese valle de haber tenido una idea y haberla vendido y crecido. Ese es realmente el reto de emprender, no es solo el empezarlo. El sitio web de Makers GDL es www.makersgdl.com Nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com-makers-gdl y nos pueden encontrar en Twitter como twitter.com-makers-gdl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!